El boxeador mexicano y dos veces competidor olímpico Oscar Valdés dijo sentirse contento por la medalla alcanzada por Misael Rodríguez en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Me venía de emoción cuando ganó Misael Rodríguez y trajo la medalla para México. Yo como mexicano, como ex olímpico, yo vi mi mejor esfuerzo en los Juegos Olímpicos y me sentí muy mal al no traer la medalla para mi país. Pero me da mucho gusto que por fin lo haya traído un boxeador. Ya lo esperábamos durante mucho tiempo, desde el 2000 no traemos una medalla y qué bueno que lo hizo Rodríguez. En entrevista con Otimex habló sobre el futuro de los boxeadores que representaron a México en la pasada justa olímpica y opinó que aunque todos poseen las cualidades para integrarse al box profesional, hay más posibilidades en Joselito Velázquez. Lo que más me gusta, no sé si es por la gran amistad que tenemos y lo conozco durante mucho tiempo, Joselito Velázquez, bicampeón Panamericano, es un muchacho muy bueno y yo entrené junto con él en el siglo pasado para Londres, así que sé que le meten muchas ganas en lo que hace y tengo toda la fe que le va a ir muy bien como profesional. El monarca pluma de la Organización Mundial de Boxeo consideró que la medalla de bronce de Misael Rodríguez podría ser el detonante para brindar más apoyo al pugilismo local. Ojalá, ojalá que sí, pues abran los ojos, tanto la federación o con nadie en apoyar al boxeo porque boxeo en algún punto fue el deporte que más medias debió a México, ya nos estamos quedando atrás, así que aquí hay talento. Sí siento que falla el apoyo y es una de las cosas muy importantes, no tanto en lo económico, tanto cómo se visten, sino en el fogueo, que es lo más importante, conocer los estilos y agarrar el nivel que se requiere, pero en los Juegos Olímpicos. Con información de Susana Cerezo y David Torres, Notímez. ¡Oscar Valdez!